¿Qué es la vida de los hermanos del Sagrado Corazón? No es que no es que saber, sino verificar la fidelidad de Dios a pesar de nuestras infidelidades. Es comprobar con nuestra vida y con nuestro diario vivir el amor permanente de Dios a través de toda mi historia personal. De las bendiciones que he recibido de Él en todos los aspectos de mi vida y en todas las acciones pastorales que he realizado. Tanto como religioso, corazónista, con los alumnos, con los profesores, con los padres de familia, con la misma comunidad del Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón. Y ahora con 25 años de sacerdocio dedicados al ministerio en la diócesis de Armenia con tanto amor y con tanto cariño. Agradezco solamente a Dios, a la iglesia, a mis superiores, a todos los obispos que he tenido, a los compañeros sacerdotes y a cada una de las comunidades parroquiales donde he estado y en todos los colegios que he estado, porque de todos he llevado y aprendido y me han acompañado en este caminar. Uno no puede ir solo en la vida religiosa y uno no puede ir solo en la vida sacerdotal. Uno va en grupo, acompañado, en lote, como sacerdote, como religioso. Y eso te ayuda mucho a seguir adelante y a tratar de ser fiel. Doy gracias a Dios por todas las bendiciones que me ha regalado, por todas las personas que he conocido, por todas las familias que he podido entrar, que he podido acompañar y que he podido asesorar. Gracias también a todos los obispos, expensando por Monseñor Roberto López Londoño que me dio la dignidad del sacerdocio y a todos los obispos que han estado hasta hoy Monseñor Carlos Arturo Quintero. A los compañeros sacerdotes, a mis hermanos sacerdotes, es un gusto y un honor tenerlos también en mi corazón y que me han acompañado a seguir adelante en esta etapa de mi vida. Gracias a todas las personas que han sembrado en mí, que me han apoyado y que han tenido presente. Ser sacerdote es seguir creyendo en el amor de Dios, seguir viviendo de Él y difundirlo en nuestra vida personal. Ya la vida te va enseñando y te va madurando muchas cosas y tendremos que mirar nuestro ocaso con una serenidad y con un amor también, mirándolo en el cielo. Que la Santísima Virgen siga acompañándonos en este caminar y gracias a todos ustedes por este cariño, por esta presencia y por este amor. Felicidades para todos. Bodas de plata sacerdotales, 25 años de vida en este ministerio sacerdotal. Parece ayer, sin embargo hoy estoy celebrando con mi familia, al lado de mi madre, estas bodas de plata. Significan dos cosas particularmente para mí, que las puedo resumir en dos palabras. La primera, servicio. Desde el primer día en que me llamó el señor obispo, monseñor Roberto López, fue un inicio de servicio a la comunidad. Un servicio que se entrega fidelidad, constancia. Un servicio que es 24 horas. Un servicio que, con todas las debilidades, defectos y pecados, lo he vivido con amor. Con mucho amor. Un servicio a la iglesia, a la comunidad. Esas comunidades que me han enriquecido y me han hecho madurar, me han hecho crecer y acercarme al cielo. Y la segunda palabra, gratitud. Hoy no tengo otro sentimiento más que, gracias Padre Dios. Con alegría he recibido este cumplimiento de los 25 años de sacerdocio, deuda de plata sacerdotal. Y quiero empezar primero que todo agradeciéndole a Dios. Agradeciéndole a Dios por la familia que me concedió, donde conocí a Dios, conocí la fe, donde fui formado en valores cristianos y valores humanos. Todo para la gloria de Dios y para bien de mi vida personal, de mi vida familiar y de mi vida social. Quiero agradecer a cada uno de los obispos que he encontrado durante estos 25 años, que me brindaron su confianza o me han brindado su confianza en este vivir del ministerio sacerdotal. Primero quiero decir que vengo de un hogar conformado por María Judí Graciano Londoño y Aljuredo Arias David, ya fallecidos todos los dos. Tengo tres hermanos, dos hermanas y una sobrina. También a cada uno de ellos mi agradecimiento por estar en este camino vocacional sacerdotal. También a hacer como mención, como a los cargos que he tenido en las diócesis. Y digo las diócesis porque han sido varias. Primero la diócesis de Armenia, a los dos primeros años en Quimbaya, en Montenegro. Luego en la ciudad de Bogotá, donde me fui a estudiar Derecho Canónico, en la parroquia Nuestra Señora de las Cruces y la parroquia Santarcisio. Luego regresé a Armenia nuevamente a la parroquia San José de Montenegro. Posteriormente, Monseñor Roberto López Londoño me envió como formador permanente allí al seminario mayor. Allí estuve cinco años. Luego me fui a Europa, donde estuve 12 años también. Una parte en la diócesis de Acuitermi y la otra parte en Orvieto Todi, en el centro sur de Italia. Y a nivel espiritual pienso que el César de Bdotal es eso, ser, más que hacer cosas. Es configurar nuestra vida con Cristo a través de los momentos difíciles, de las circunstancias complicadas, pero que a veces nos damos cuenta que son más circunstancias de alegría, de gozo en el Señor. No ha sido fácil estos 25 años, pero hemos estado ahí siempre fieles al Señor en medio de las fatigas y las pruebas. Y en el exterior estuve en algunas parroquias que de verdad fue muy difícil vivir allí en el ministerio sacerdotal, que fueron de mucha prueba a nivel espiritual. Pero aquí vamos, en la actualidad estoy aquí prestando este servicio, este ministerio como párroco, aquí en la parroquia María Auxiliadora, también colaborando en algunas dimensiones de la parte judicial de la diócesis y siempre con la disponibilidad de seguir adelante. Sobre todo en este tiempo he aprendido algo muy importante, la obediencia al obispo. La obediencia al obispo es sobre todo fruto de nuestra oración, fruto de la escucha a Dios, escuchar a Dios siempre, que habla a través de los superiores y que siempre es para un bien de nosotros mismos. Ya dicen, quien obedece nunca se equivoca. Y así lo he experimentado en estos 25 años de ministerio sacerdotal. También pedirle perdón al Señor por los momentos quizás de infidelidad, momentos de pereza, momentos en los que se cae el ánimo y que uno piensa como de verdad decir, ya no voy más, pero que el Señor es el que da la fuerza y vuelve y lo reanima a uno. Y esa fuerza la he encontrado sobre todo en la celebración de la Eucaristía, en el sacramento de la confesión y en el amor al prójimo, especialmente a los más necesitados. Agradezco a Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez por esta oportunidad de expresar esta experiencia en estos 25 años de ministerio sacerdotal. Como digo, es más un ser que un hacer. Es un configurarse siempre con Cristo. No importa el momento de alegría, de tristeza, de prueba, de fatiga. Siempre hay que ir adelante con la convicción de que en el ministerio sacerdotal vamos siguiendo a alguien que carga una cruz, que ha caído tres veces, pero que se ha levantado y ha seguido con esa fuerza que viene desde la parte del Padre Celestial y del Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.